Hola, buenas tardes. Yo soy Adriana Salcedo, docente en el programa de TCU Gestión de Proyectos Sociales. Hola, soy Roberto Baeza y soy estudiante de la TCU en Gestión de Proyectos Sociales de la Primera Generación. Bueno, este programa de TCU en Gestión de Proyectos Sociales está dirigido a personas que estén interesadas en aprender a analizar, diseñar y compartir todas sus experiencias, herramientas, conocimientos para poder proponer ideas innovadoras y poder solucionar problemas o necesidades sociales. Escogí la Ibero porque, bueno, primero porque es una universidad, pues de alguna manera con un prestigio, pero también porque tiene un espíritu y una visión que cultiva en las y los estudiantes, una visión crítica, ¿no? que te ayuda a un pensamiento a largo plazo, con un pensamiento siempre de ayuda y de transformación. Entonces, me parece que esa combinación entre lo técnico, la experiencia profesional que tiene la Ibero, la experiencia académica, pero también la visión humanista es algo que para mí fueron dos elementos muy determinantes. Los y las estudiantes que egresan de este programa de TCU en Gestión de Proyectos Sociales tienen una gran oportunidad para trabajar en organizaciones de la sociedad civil, como ACES, ONGs, fundaciones, instancias gubernamentales o instituciones educativas. Y, bueno, la oportunidad que tienen de estar listos para ser empleados y empleadas se va generando desde los primeros semestres, ya que tienen contacto directo con personas que trabajan en todas estas instancias u organizaciones que he mencionado y también realizan sus estadías profesionales en instituciones, organizaciones, y esto puede ser un paso previo a trabajar en estos lugares. Bueno, la experiencia que tuve como estudiante durante estos años que estuve en el programa fue bastante buena, fue muy enriquecedora. He de decir que los docentes y las docentes con quienes estuvimos trabajando tenían bastante experiencia y eso fue algo muy enriquecedor. Creo que algo muy importante del programa, por lo menos en gestión de proyectos sociales, es que el apoyo de docentes hacia alumnos y alumnas era muy claro y fue muy importante además para poder continuar. Aprendí, reforcé conocimientos y adquirí habilidades y capacidades. Entonces, eso fue parte de mi experiencia. Mi experiencia como docente impartiendo algunas materias en este programa de TCU, Gestión de Proyectos Sociales, ha sido muy rico, de mucho aprendizaje y de muchos retos. Me gusta mucho que las y los estudiantes de este programa son muy exigentes de sus necesidades, ya que requieren que les podamos compartir conocimientos, experiencias previas. Y bueno, es muy inspirador y esperanzador, sobre todo en este contexto tan complejo, ver la evolución de todo su conocimiento y aprendizaje a lo largo de los semestres de la carrera. Y bueno, es que no es muy difícil. Eso es increíble. ¡Gracias!